Algunos economistas salvadoreños aseguran que a finales del próximo año, miles de familias que por hoy resienten los altos costos de la canasta básica y de los combustibles derivados de la inflación mundial podrían tener un alivio. Lo que se está observando este año a nivel mundial es un incremento de precios, especialmente provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los precios de combustible, también el hecho de que la pandemia no esté controlada, por ejemplo en China todavía hay confinamiento. Se espera que esta situación pueda ir mejorando para el próximo año. Los precios van a ceder pero en el segundo semestre del próximo año, o sea vamos a seguir con precios altos por muchos meses más. La situación va a mejorar en la medida que se desactive el conflicto de Rusia en Ucrania. Aunque temen una posible recesión en la economía estadounidense. La recesión en Estados Unidos no está digamos consolidada, se está como previendo y cada vez hay más señales de que pueda caer en ese riesgo, pero lo que sí está comprado ya un hecho es la desaceleración. Lo que no sabemos es si esa desaceleración va a transitar a recesión, eso es lo que está por verse. Y buena parte de los economistas en Estados Unidos, de acuerdo a una de las encuestas realizadas, prácticamente la mitad señala que el próximo año pueda caer en recesión. Sobre los compromisos financieros de El Salvador, aseguran que el gobierno tiene alternativas para no caer en impago. Creo que el gobierno tiene alternativas para poder pagar esos compromisos, puede conseguir recursos de distintas fuentes como puede ser el Banco de Desarrollo de América Latina, puede ser el Banco Centroamericano. En las últimas semanas ha estado aumentando también la probabilidad de pagar. De hecho los precios de los bonos de El Salvador, del bono que vence en enero, el próximo año ha subido. Eso ya es como un buen señal de que va en ruta, hay más confianza. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco de un seminario en el que se abordaron distintos temas económicos. Silvia Hernández, Telenoticias 21.